Y aquí estás, no lo dejes escapar, Jesús está aquí, sigue sus huellas, y encontrarás lo que buscas, y aquí estás. El programa Siguiendo Sus Huellas y la comunidad parroquial El Buen Pastor se unen al dolor que embarga la familia Vázquez Jaques, tras el fallecimiento de la siempre guerrera de Cristo, Evelyn Vázquez, a quien recordamos con la alegría que le caracterizaba. Ha partido a la casa del Padre Celestial para descansar en su santo seno, y desde aquí damos gracias al Señor por la semilla del Evangelio que sembró nuestra hermana Evelyn a través de su música por años, en miles de corazones. Paz a su alma. Sean todos bienvenidos a Siguiendo Sus Huellas. En esta semana el Espíritu Santo desciende en este lugar y llega hasta tu hogar, a cada rincón de él. Bienvenido Benito. Hola, bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bendición, qué bendición. Ah, estupendamente bien. Qué bueno. Un país maravilloso, gente lindísima, gente que ama al Señor, una familia que me quiere mucho, una familia que todos los días me permite empujar y que me permite recibir su amor. Hoy tenemos un programa sumamente especial, un programa que le va a abrir los oídos, tanto espirituales como esos oídos físicos. Hoy tenemos un tema que trata de impulsar algo que hemos perdido a través de los años y algo que hemos visto en otros países, países que son dignos de imitar. Yo te voy a hacer una pregunta. Por favor. Y tiene respuestas con una lista un poquito larga. ¿Qué sucedería si cada una de las personas que le toca ocupar un puesto, público en este caso que estamos enfocando, o privado, pero en el programa de hoy estamos enfocando al público, tuviera temor de Dios, orara diariamente para cuando se vaya a sentar ahí tomar decisiones correctas y siempre actuar de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y comenzando porque tenga fe, porque hay mucha gente que ha perdido la fe, como sabemos, y que hace sus cosas aparte de Dios, entendiendo que Dios no existe. ¿Qué pasaría si nuestros gobernantes oraran? Ese es el programa del día de hoy, en el que vamos a tratarlo ampliamente. Tremenda pregunta. Respóndeme, aunque sea como con dos cosas, ¿qué pasaría? Tendríamos gobernantes más diáfanos, tendríamos gente mucho más transparente, tendríamos temor de Dios. Yo tendría dependencia total como un funcionario, como una persona que tiene capacidad de toma de decisión. En la justicia probablemente hubiera menos injusticia si pudiéramos a cada quien darle lo que merece, ¿verdad? Como dice la definición de justicia. En lo que son las cámaras, tomáramos decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios y las leyes que estuvieran ahí estuvieran alineadas con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en el día de hoy la invitación es a que usted comience a orar por nuestros gobernantes, desde el presidente hasta cada una de las personas que ocupan un lugar de puesto público, pero también vamos a dedicarla a invitarlos a que oren. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya una diputada y un grupo de compañeros de ellas comenzaron a hacerlo con una actividad que se llama Desayuno Nacional de Oración, que lo están haciendo en nuestra Cámara de Diputados. Entonces, hoy ella está con nosotros, es la diputada Isabel de la Cruz por Santo Domingo Este, quien va a hablar ampliamente de lo que es esa actividad. A mí me encantó, me encantó, me llenó de mucho orgullo saber que hay una iniciativa de que debemos volvernos seres más espirituales. Ellos trabajan mucho con lo que son los destinos de nuestra nación, pero hoy, si queremos también empezar nosotros a hacer un cambio, vamos a orar por nuestros padres. Hijos, oren por sus padres, que son los mandatarios de esa pequeña comunidad que es la familia. Cuando usted ora por su jefe, inclusive, por los presidentes de la compañía, por su director de colegio, vamos a buscar un cambio, vamos a hacer algo distinto, vamos a orar por nuestro país, vamos a orar porque la palabra inclusive lo indica, lo dice blanco y negro. Así es. Tenemos una familia también muy hermosa de nuestra parroquia El Buen Pastor, servidores, a Carta Cabal, que viene a contarnos su historia, que es la familia Genao Echavarría, que está aquí con nosotros. Gente linda. Así es. Y tenemos un testimonio de unas empresarias cuya empresa, siempre ponemos nuestra empresa en las manos de Dios y sabemos que todo lo que hacemos para servir, lo hacemos, ¿verdad? Por el Señor. Pero esta tiene una misión muy especial. Y ustedes la conocen, pero vamos a conocerla hoy más ampliamente porque están de aniversario, cumplen 10 años ya en el mercado. Nuestra gente de Elia Tatur. Nuestra gente de Elia Tatur, vamos a conocerla más ampliamente. Y ahora vamos a leer esa palabra que tú dijiste, donde habla directamente de orar por nuestros gobernantes y la encontramos en Timoteo 2, del 1 al 5. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas, por los jefes de Estado y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios. Ya lo vamos, Señor. Queremos un país bueno, queremos un país que eche para adelante. Mucha gente quiere eso, pero ¿cómo podemos hacerlo? Convirtiéndonos en seres más espirituales, seres que tomen decisión no por la parte humana, no querer aprovechar el hoy. Pidamos sabiduría para poder tener un rumbo mucho más certero, no seamos tan inmediatistas. Porque la verdadera sabiduría viene de Dios. Amén. Usted no se despegue de ahí. Ya usted oye un poquito del contenido, ahora vamos a vivirlo. Bienvenido a Siguiendo Sus Huellas. Jesús está aquí, sigue sus sueños. Siguiendo Sus Huellas. Saft Collection, tienda virtual de ropa femenina para toda ocasión. Disponemos de un showroom y un plan layaway para que elijas personalmente tus prendas favoritas. Separes y pagues en cuotas. Envío a nivel nacional. Búscanos en Instagram como Collection on the Score SAF y en Facebook, Twitter y Snapchat como SAF Collection. O llámanos al 809-627-1995. Evolucionar con Azul se puede explicar de la siguiente manera. Imagina a tus clientes tapeando sus móviles o tarjetas en nuestras terminales para más comodidad a la hora de pagar. O haciendo ellos mismos sus pagos en nuestra solución integrada con firma digital. O tú mismo, cobrando a domicilio con toda la movilidad que te ofrece Azul Go. Además, podrás recibir pagos de las principales marcas de tarjetas. Disfrutando de toda la innovación que traen nuestras soluciones inteligentes a tu negocio certificadas PCI. Y por eso, con nosotros, tu negocio cuenta con un aliado para cerrar siempre en Azul. Para mí, saber que en Estados Unidos y América, que es su capital en Washington, hay tantos diputados y senadores orando por su país. A mí realmente eso me impactó de una manera que dije, no, yo quiero esto para mi país también. Donde nosotros vamos a ser capaces de mensual hacer un encuentro de esta naturaleza. Donde nosotros mismos nos encontremos. Y que el país sepa que en cada hombre, en cada mujer que está aquí representándole, está Dios y que Dios es que nos conduce. El reto de nosotros es hoy, precisamente, iniciar aquí el primer desayuno nacional de oración para luego culminar la fecha que se pueda organizar con un gran desayuno nacional de oración. Con una verdadera alegría, porque cuando vemos que nuestros gobernantes, que nuestros diputados, nuestros legisladores trabajan por lo bueno, vivian, se va a echar para adelante. Y la diputada Isabel de la Cruz, por Santo Domingo Este, nos acompaña con un proyecto precioso. Desayuno. ¿Qué pasa si en ese desayuno, en ese almuerzo, en esa cena, yo le digo, señor, ven a morar con nosotros porque queremos orar contigo y para ti, para que tú nos guíes. Diputada, bienvenida a Sionos Ufellas. Gracias, gracias por la invitación y gracias por permitirnos, permitirnos dirigirnos a todo el país a través de este hermoso programa. ¡Ay, qué bendición! ¿Qué es el desayuno nacional de oración y cómo surge? Cuéntanos sobre esa hermosura. Bueno, el desayuno nacional de oración surge a raíz de una invitación que no hicieran a través del diputado Ulises Rodríguez de Santiago. Él participó el año pasado en Washington. Es un desayuno que se viene realizando allá por 66 años. ¡Guau! Donde desde el primer día nunca ha dejado de asistir el presidente de la República. Lo invitaron porque siempre en la Cámara, yo en los días de la inicio de sesión y siempre cuando las cosas estaban un poquito difíciles, siempre pedían en el hemiciclo hacer una oración, que eso como que nos unía, nos tranquilizaba. Y siempre también estaba moreando de manera, en las oficinas y todo eso. Entonces, él se acercó a mí y me dijo que me interesaba participar y yo le dije que sí. Y conjuntamente con Orfalida Almonte, de la provincia de Payá, fuimos a Washington al desayuno del día 8 de febrero que se realiza en Washington. Y realmente a mí me impactó mucho. Ver más de 130 países allá participando, gente de todos los seguidores de Jesús, ver tantos senadores, diputados de tantos países, orando por su país. Dijeron, yo quiero esto para mi país, porque yo amo mucho este país. Y todos los buenos que uno ve, que uno quiere implementarlo. Claro que sí. Vinimos con la idea. Inmediatamente hablamos con el presidente de la Cámara, Rubén Maldonado. Él encantó también. Y iniciamos en marzo con el primer desayuno de oración en la Cámara de Diputados. El restaurante de los diputados fue todo un éxito, como ustedes van a ver en la pantalla. Se lo vamos a ir presentando. Y empezamos ahí, esa fue la idea. Luego surgió... Perdón, diputada. ¿En Estados Unidos es una vez al año? No, ellos se reúnen toda la semana para orar. Ah, ya. Se reúnen en una oficina para orar toda la semana, pero el desayuno lo hacen anualmente. Ya. Y viene, que usted decía, de todos los países, ¿qué organización es que los agrupa? Bueno, ellos lo están haciendo allá, desde el Congreso lo hacen. Y invitan a congresistas de otros países. Y invitan, sí. Y van expresidente, presidente de otros países, bueno, y vicepresidente había en este. Ahí estuvo, en la historia que ellos tienen, ahí estuvo la madre Teresa, fue una veladora principal. Porque ellos invitan a un orador, invitado, sorpresa. Tony Blair. O sea, han desfilado grandes figuras por ese desayuno. Primer ministro británico, imagino. Así es. Pero realmente a mí me sorprendió, porque con un país tan poderoso como Estados Unidos, uno no se imagina que en ese país, ¿verdad? Que uno lo ve tan fuerte, tan, ¿verdad? No, de su base cristiana fuerte. Exactamente, pero que había tanta gente orando por la nación. Para mí fue una semana, porque ellos lo hacen, hacen una actividad que empieza martes hasta el viernes. Y hay mucho compartir con muchos legisladores, nos reunimos de lo que son de Latinoamérica, a veces lo del Caribe. Y sí, es un compartir y termina entonces esa actividad con la visita del presidente a ese desayuno ya grande, donde participaron más de 3.000 personas. ¡Wow! ¡Precioso! Mire, diputada Isabel, a mí me encantó mucho ver de que, bueno, escuchar, de que un ex primer ministro o una madre Teresa de Calcuta ha estado involucrada en algo como esto. Pero también vi en sus palabras algo interesante, los tranquiliza cuando ustedes sesionan, al principio de una sesión. ¿Cómo es eso? Ustedes tienen tantas situaciones ahí dentro. Y orar primero me pone a mí como en un nivel un poquito más bajito. Bueno, ustedes saben que el Congreso no es representación de lo que es el país, están todos los temas nacionales. Muchos intereses. Los intereses, entonces a veces la cosa está un poquito difícil, pero nosotros empezamos también desde que llegamos allá a orar todos los miércoles a las 9 de la mañana. Nos reunimos también en un saloncito de allá de la Cámara a orar por el país, a orar por los legisladores, por la familia de los diputados, de los senadores. Oramos por los gobernantes, por el presidente de la República. Y siempre estamos en eso, siempre estamos buscando esa presencia. Y no solamente en la Cámara de Diputados, sino también lo hacemos desde nuestro hogar. Porque tenemos que volver, yo creo que el mayor aporte que nosotros podemos hacer es volver otra vez a la familia. Esa es, porque la familia es la base. Y realmente yo creo que la descomposición tan grande que hay en nuestro país es por la falta de la presencia nuestra en los hogares. Salimos temprano a trabajar, nuestros hijos se quedan con otras personas, ya no comemos juntos. Y cuando estamos en la casa estamos con los celulares, estamos trabajando. Y realmente es como hay un grito, como una alerta de que realmente tenemos que volver otra vez el rostro a Dios. Hay buen quórum en la primera oración que tenemos. Exacto, nos habló de marzo, el primer desayuno. No, como ustedes pueden ver en la fílmica, la mayoría, porque se hizo un restaurante donde los diputados desayunamos ahí, sobre todo lo de la provincia que viene tempranito. Y tuvo muy buena acogida, participaron una gran cantidad de diputados. En el segundo también, vamos por el tercero y ya hicimos uno que es el día 8 de agosto, que fue el desayuno nacional que fue el que ustedes participaron. Sí, hace cortito tiempo. Donde asistieron más de 500 personas, lo hicimos para 500 personas y fueron mucho más de 100 diputados del país. O sea, es una gran hazaña, invitamos a todas las autoridades también del país. Y nada, estuvimos ahí orando por la nación y seguimos orando por la nación. Y ahí, pues obviamente en Charliza quedó un tema relacionado o algo así. Sí, participaron, bueno, estuvo coordinado porque nos está apoyando el pastor de mi iglesia a la cual yo pertenezco. Que le doy la gracia al pastor Randy Guillén, la iglesia Cachada del Altísimo, que acogió esa iniciativa y la hizo suya. Ustedes saben que no es fácil, pero teniendo un pueblo orando por los propósitos, un pueblo del pueblo cristiano completo. Exactamente. Hemos visitado todas las iglesias. Totalmente ecuménico, o sea, puede ir un día a un charlista de católicos. Nosotros solamente, esto no es de ninguna denominación religiosa, sino todos los seguidores de Jesús. Amén. Inclusive, bueno, yo tengo muy buena relación con, bueno, de la iglesia católica con el que más hablo, con Masaya, siempre nos ha apoyado, siempre está con nosotros. Ha ido a todos los desayunos, tuvo una participación en el primero. Y también ahora en el que le hicimos el grande, como le decimos el grande, porque fue abierto. Más abierto, sí. Porque el otro fue en la Cámara de Diputados, él también tuvo una participación, nos ha apoyado mucho. La iglesia nos ha apoyado mucho, entonces lo que hacemos es para que haya un equilibrio en cada desayuno que hacemos en la Cámara. Entonces, invitamos un pastor evangélico y también un sacerdote. Y han participado y es muy bueno. Diputada, ¿qué usted cree que hace falta? Usted como ciudadana de mi república, como legisladora, para tomar una línea así bien clarita, como ciudadana, como persona que lucha por nuestro pueblo, ¿qué hace falta? Como una línea clarita. Dios, si yo pudiera pedirle ahora mismo, Dios, yo necesito para estos legisladores, compañeros míos, que nos vayamos por acá. ¿Qué usted ha pensado, qué usted ha sentido en su corazón? Ese corazoncito que anhela estar con Dios. Bueno, nosotros vivimos orando por la Cámara de Diputados. Queremos que en la Cámara de Diputados los proyectos sean alineados al proyecto que Dios tiene para nuestra nación. Y vivimos orando por eso. Usted sabe que hay mucha, hay diversidad. Pero este es un país, yo confío mucho en este país, es un país netamente cristiano. Y la mayoría de los legisladores que estamos allá somos temerosos de Dios. Porque, como usted lo decía ahorita cuando empezó el programa, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y nosotros vivimos orando porque el dominicano vuelva a tener ese temor a Dios, para que la autoridad tenga ese temor a Dios. Porque cuando hay temor de Dios, usted tiene temor de hacer cosas. Así es. Entonces, lo que queremos es eso. Queremos que el país vuelva a su rostro a Dios. Lo hemos sacado de todas partes. Lo hemos sacado de la escuela. Lo hemos sacado del trabajo. Y realmente, Dios quiere que este pueblo, este es un pueblo bendecido por Dios. A los cristianos, un pueblo que es su fundador. Claro que sí. En la bandera y en el escudo está Dios, Patria y Libertad. Es único. Inclusive, déjeme decirle que en esta semana, el 22 al 26, estuvieron un grupo de siete países, de personas que vinieron a orar por este país. Más de 60 personas vinieron. Estaban en la iglesia Casa del Altísimo orando por la República Dominicana. Vino el pastor también que vino a nuestro desayuno nacional también, un pastor invitado, Jerome Asher, que es un pastor, inclusive, asesor del presidente de Estados Unidos, de Obama y de Clinton. Y es una persona que ha abierto más de 25 iglesias en todo el mundo. Lo que vino a hablar aquí también es un mensaje de unidad. Yo he visto predicar. Mira, de ese morenazo. Un tremendo pastor. La unidad del pueblo, la unidad del pueblo cristiano, la unidad. Porque sin la unidad nosotros no vamos a tener, no vamos a triunfar. Tenemos que estar unidos bajo un mismo propósito para volver a que la República Dominicana no sigan pasando las cosas que pasan. Las cosas que pasan aquí no son propias del pueblo dominicano. El pueblo dominicano es un pueblo alegre, un pueblo de fe. Nosotros nos sorprendemos tanto con tantos feminicidios, con tanta violencia. O sea, las autoridades no pueden. Entonces, ¿quién es que puede hacerlo? Es Dios. Tenemos que volver nuestro corazón a Dios. Salir en la mañana, orar por nuestros hijos, orar por nuestra familia. Cuando usted pone las cosas en manos de Dios, mire, todo. El día entero usted tiene un día de paz, un día de felicidad. Yo se lo digo por experiencia propia. Qué linda. En este corto tiempo que tiene ya esta iniciativa, ¿algún fruto que usted pueda ver así en el corto plazo? Mira, sus compañeros se llevan mejor. Algo que usted pueda decir. Bueno, yo digo que ver eso de los diputados también nuestros, a veces cuando no pueden llegar o que llegan tarde, dicen, mira, no puedo venir, pero tú sabes, estoy aquí, estoy orando. Yo lo hice desde la casa. Y ver también muchos que se han acercado ya a la iglesia, que están yendo más a la iglesia, que me hablan que están volviendo más a la iglesia, que han ido con su familia, con su madre y todo eso. Me sorprendió mucho. O sea, gente que no iba, después que se metió en política, se olvidó de ir a la iglesia. Entonces están como retomando. Sí, están retomando, porque realmente hay que buscar de Dios, es que no hay otra razón. Qué bendición. Mira, diputada, usted tiene un testimonio que escuché por ahí, es precioso, ese es retomar de Dios. Dígale a ese pueblo que se puede con fe. ¿Qué le pasó en su vida? Bueno, en febrero del 2010, yo fui diagnosticada con cáncer. Yo le voy a decir lo que yo pensé en ese momento. En ese momento yo lo que pensé fue cuando pasó el terremoto en Haití. Yo le dije al señor, yo le dije, bueno, tú me vas a dar la oportunidad por lo menos de yo ordenar mi vida, porque a los de Haití no le dieron ninguna, porque en un segundo, ¿verdad?, mucha gente perdieron su vida. Entonces, fue raro, porque yo no cuestioné a Dios. No era, todavía yo no tenía esa relación que tengo, como la que tengo ahora. Y yo lo que le dije eso, dije, bueno, tendré que organizar mi vida, porque no sabía también que era una enfermedad tan fuerte. Cuando fui a buscar el resultado, la secretaria de la doctora me mandó a mí que lo fuera a buscar. Y la doctora está en una tercera planta, me dice que lo fuera a buscar. Cuando yo lo voy a buscar, lo abro, lo leo, lo veo, eran como la una. Me fui para mi casa a comer, comí como siempre. Y lo chequeé, entonces después llamé a la doctora. Dije, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, ah, ven, yo fui. Hablé con ella, entonces me dijo lo que tenía que hacer. Entonces tenía que someterme a una cirugía, me dieron una quimioterapia, no le dije a nadie porque era febrero, marzo, me operaron y en abril. Inclusive tenía que venir a un programa aquí, a Teleantilla, y yo no llegué, porque cuando me desperté, no tenía cabello por un lado. Y entonces no tenía peluca, no estaba preparada. Dice yo, bueno, ya nada, mi tila, yo creo que estaba en este programa. No vino la diputada. Ella no lo sabe, eso lo estoy diciendo por primera vez. No pude venir porque ese día ya lo cabello no lo tenía. Entonces no dije nada a nadie tampoco, porque ya en abril, mayo, en mayo de las elecciones, un periodo de seis años, y bueno, la doctora me dice, no podía ir a campaña, no podía hacer nada, no podía estar cerca de la gente. Entonces no se lo dije a nadie porque yo dije, bueno, si le digo a la gente que tengo cáncer, mis competidores van a decir, mira, no vote por Isabel, quizás se está muriendo. Entonces Dios me dio la oportunidad de seguir viviendo. Salí por seis años sin hacer campaña, sin la gente verme. La gente solamente me llamaba y me decía, ¿tú estás pirando? Y yo, sí, votaron por mí. Entonces yo entendí ya, ayer, entendí en una actividad que tuve, por qué Dios permitió que yo siguiera viviendo. Porque también tuve un colega conmigo en ese tiempo que también tuvo un cáncer mucho más sencillo que el mío y murió. Entonces yo con un cáncer que me enteré después con un diputado de allá también, con Quiñones, que me dijo, oye, Isabel, pero la verdad que tú tuviste suerte, porque ese cáncer que te dio a ti le da a una gente en un millón. Y mi doctora también siempre se reía, porque yo siempre andaba muy bonita, muy alegre y todo. Y me decía, pero Isabel, tú eres especial. Y yo digo, doctora, ¿por qué? Y tú me dicen que yo soy especial. Dicen, bueno, porque tú sabes lo que tú tienes. Entonces una parte de esto que lo comparto con mucha gente y he tenido la oportunidad con mucha gente también que están padeciendo este tipo de enfermedad. Esta enfermedad se divide en dos partes. Una de compartirla y otra de la de fe. Compartirla, porque a veces tenemos enfermedades que no queremos hablarla, hay que hablarla con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Hay que sociabilizarla, como digo yo. Y también tener un alto nivel en fe, porque Dios lo hace. Él lo hizo conmigo y con muchísima gente que yo conozco y que Dios me ha permitido compartir, Dios lo ha hecho. Qué rinda. Muchísimas gracias, diputada, por habernos dado tanto de usted, ¿verdad?, y lo que usted ha vivido a través de este desayuno que el Señor le ha permitido organizar con sus compañeros, con Ulises, que no puede estar con nosotros hoy, y con otros compañeros. Tenemos mucho más, porque ahora cuando se creó la comisión para hacer el desayuno, el presidente de la Cámara hizo una comisión de 18 diputados, de todos los partidos, ahí está toda la bancada. Entonces, hay una... son muchos. O sea, nosotros tres fuimos a Washington, pero el comité organizador, ya somos 18 diputados, y yo espero que sigamos ahora con el presidente Camacho, que nos siga apoyando también él, para nosotros seguir en la Cámara de Diputados, haciendo estas oraciones de los miércoles, y también los desayunos mensuales que esperamos. ¿Próxima fecha de un super mega desayuno? No, el desayuno ya grande lo vamos a hacer, como yo les digo, el año que viene. El año entrante. Lo vamos a hacer todos los años, pero mensualmente lo seguimos haciendo en la Cámara, y comenzamos y vamos a invitar a todo el que quiera participar, a lo próximo lo vamos a invitar a ustedes, para que ustedes conviven con nosotros, y sientan realmente cómo la presencia de Dios se manifiesta en aquel lugar. ¿Qué hay de comida? Para ver si, bueno, no sé. No, el desayuno, un cafecito, un grito, un mamú, un huevo. No, 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 para allá no vamos, para allá no vamos. Eso es lo que comemos nosotros los dominicanos. ¿Desayuno dominicano? Sí. Oye, nada de alegría, en verdad, diputada. Testimonios de que sí se puede, de que el país necesita de mucha oración. Si usted no es miembro del gobierno, si usted no es un funcionario, pero sí trabaja en una empresa, motive a sus compañeros, motive usted a sus empleados, motive en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en cualquier parte. En cualquier momento. Vamos a dedicarle nuestro inicio de día a Dios, y si usted no lo pudo hacer en el inicio, hágalo al final del día y usted verá cómo el Señor le regala estructura, llanura de corazón y sobre todo, un mejor comienzo para el siguiente día. Cierro, señor, en sus huellas. Gracias, diputada. Estamos a la orden. El Señor le bendiga mucho. No se vaya, tenemos mucho más. Evolucionar con Azul se puede explicar de la siguiente manera. Imagina a tus clientes tapeando sus móviles o tarjetas en nuestras terminales para más comodidad a la hora de pagar. O haciendo ellos mismos sus pagos en nuestra solución integrada con firma digital. O tú mismo, cobrando a domicilio con toda la movilidad que te ofrece Azul Go. Además, podrás recibir pagos de las principales marcas de tarjetas, disfrutando de toda la innovación que traen nuestras soluciones inteligentes a tu negocio certificadas PCI. Por eso, con nosotros, tu negocio cuenta con un aliado para cerrar siempre en Azul. Eliata Tours, expertos en turismo religioso. Te imaginas en Tierra Santa caminando por las calles de Jerusalén, renovar tu bautismo en el río Jordán o tu voto matrimonial en Cana de Galilea, visitando los lugares donde la Virgen María ha hecho aparición y han ocurrido grandes milagros. ¿Aún no has visto el milagro de un cuerpo incorrupto? Pues te invitamos a conocer al Padre Pío, que en 100 años su cuerpo luce intacto. Experimentar la grandeza de los milagros eucarísticos. O vivir la experiencia de conocer al Papa Francisco. Eliata Tours lo hace posible. Ven con nosotros. También te ofrecemos todas las mejores ofertas de cruceros, de viajes al interior y exterior del país, con los destinos sin visa. Eliata Tours, llámanos 809-530-3034 o visítanos en las redes, arroba Eliata Tours. Eliata Tours, expertos en turismo religioso. Consciente tu paladar en Españolerías. Ofrecemos a nuestros clientes varias alternativas para la degustación de un amplio menú de postres y picaderas. Contamos con instalaciones para celebración de baby shower, cumpleaños, tardes de té, así como reuniones empresariales y de negocios con atención personalizada. Somos suplidores de postres y en los servicios de catering tenemos una amplia variedad de picaderas saladas para toda ocasión. Visítanos en la milia francais número 19, Los Prados y en nuestro nuevo local de la Max Enrique Ureña, Plaza Capuchinos, Piantini. 809-566-5315, Españolerías. Bienvenidos al segmento Pareja de Tres. Hoy muy felices porque nos acompañan unos parroquianos de corazón y también de lo que es la hermandad de Emaús. Estamos hablando de la familia Genao Echamarría. Comenzamos por Doña Miosotis, esa jovencita que está aquí con nosotros. Manuel, que es el director de los coros, también de allá de la parroquia. Y dos de sus hijos, tenemos a Jaime y a José, quienes están con nosotros. Estamos muy felices de tenerlos. Bienvenidos, familia. Bienvenidos. Gracias por la acudidad. Entonces, vamos a comenzar a preguntarle, porque esto es un paredón aquí. Mira cómo ella... No, básicamente queremos conocer un poquito su historia, porque ustedes saben que los testimonios edifican y a veces la gente ve a la familia, qué bonitos se ven, que van a la iglesia y qué chévere. Saben quizás todo lo que hay detrás de esta... Y qué sirven y qué lindo detrás de la historia. Queremos saber primero cómo se conocieron y cómo fue esa historia de amor. Bueno, nos conocimos a través de sus hermanas. Estudiábamos inglés juntas. Eso fue en el año 1987. Aquí no obligado a decir puerto. No, no me la calculen, por favor. Desde ese momento empezó lo que fue nuestro noviazgo. Excelente. Y bueno, un noviazgo hasta cierto punto normal, claro, con sus bajas, sus altas y sus bajas, todo fluyó algunos tres años, duramos, ¿verdad? Tres años. Sin sacar edad, ¿verdad? Y fluyó, nosotros venimos de una familia que funciona, ¿no? Mi familia muy católica desde siempre. Y la familia de Miesotti, no tan católica, pero una familia muy buena, muy chévere. De buena formación. De muy buena formación y nos acogieron bastante bien. Mira, ese era un hombre bueno en aquel entonces, Miesotti. La verdad que sí. Ay, Dios mío. Eso fue amor a primera vista. ¡Guau! Nos conocimos, como te dije, y ahí empezó nuestra historia de amor. Ya de eso hace al 27 años. ¡Guau! Cuéntanos un poquito, en ese noviazgo, pues ya ustedes tenían, o sea, había una relación con Dios, o eso vino después, cuando deciden casarse, todo lo demás. Cuéntanos ese proceso. Ya ponen su fecha de boda. ¿Cómo viene ese poner al Señor en el centro? Bueno, realmente, aunque yo vengo de una familia muy católica, muy cristiana. Luego, yo estudié en un colegio católico. Yo estudié en el Politécnico Loyola de San Cristóbal, un colegio jesuista. Pero, al entrar al trabajo, pues yo colgué la Biblia, por más de 20 años. Colgó lo sábido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Más de 20 años. Sí, por más de 20 años. En el noviazgo, nosotros no estábamos en la iglesia realmente, no estábamos en la gracia de Dios, no estábamos asistiendo ni militábamos. Prácticamente éramos ateos, o sea, siendo... Ateo practicante, como dices. Exacto. Y, como le expliqué al principio, la familia de mi sutil no es tan católica como la mía. Mi mamá siempre oraba y eso, pero yo, nada. Ya luego, sí vino caminando todo esto, hasta que decidimos casarnos, sin ningún plan. O sea, nosotros no estábamos preparados para casarnos. ¿No había hijos todavía, Manuel? No, no. Ok. Y eso es una de las cosas que inclusive nuestro sistema a nivel social y educativo debe tratar de echar para adelante porque... De incentivar. Muchas parejas se casan y no saben, o sea, a qué van, a qué va el matrimonio. Sin ningún tipo de acompañamiento de un sacerdote, ni siquiera psicológico, el que no cree, vamos a suponer. O sea, ni los padres quizá lo guían tampoco. Sí, para nada, para nada. Y entonces, ahí vivimos muchísimas historias. Antes de casar, sucedió algo que mi sutil le va a decir, que creo que sería interesante. Bueno, sí, mi ilusión era casarme para la iglesia. En realidad, empecé a asistir e incluso me incorporé en la Pascua Juvenil. Y en ese momento, mi ilusión era desfilar con un vestido blanco. Muchas flores, el arroz al final. Muchas flores. Y en realidad, era una ilusión que siempre soñé. Lo soñé desde muy niña. Cuando decidimos casarnos, sin ningún plan, pero ya ambas familias nos conocíamos. Incluso, Manolo tuvo que llevar su mamá a mi casa a pedir la mano mía. Oye, con su mamá. ¿Cuándo eso? ¿Cuándo eso? No hablaba mucho eso. Perdón, me soñé, ¿de dónde tú eres, Manolo? Yo soy de aquí de Santo Domingo. ¿Capitaleño? Sí. ¿Y llevaste a tu mamá, a mi mamá? No, lo que pasa es que, te decía, soy de aquí, pero viví por muchos años en Jaina. Me considero ser de Jaina. Ok. Total. Ok. Entonces, en el momento empezamos a hacer los trámites para casarnos. Incribimos la boda a la iglesia y todo. Pero pasó el tiempo de casi dos meses y yo veía que no me llamaba y le preguntaba al padre, padre, la boda está para el 27 de abril. Y él me llamó un día y me dijo, yo tengo que hablar contigo. Y yo muy ilusionada pensé que era para planear todo lo de la iglesia. Él me dijo en ese momento que la mamá, mi suegra, muy querida, le había hablado con él y le había dicho que todavía ya no sentía que su hijo, no hablo de mí, según me dijo el padre, no estaba preparado para casarse por la iglesia. A mí se me derrumbó la vida. Se me derrumbó muchas cosas, muchos planes. Y yo decía que no me iba a casar. Y mi mamá misma me dijo, pues no te casen. Empezaron conflictos de pensamiento. Hablé con Manolo y él lo tomó como, yo diría, muy light. Y me dijo, pues mira, que yo creo que sí, que vamos a casarnos, vamos a darnos tiempo, vamos a casarnos por el civil. Los preparativos variaron un poco. Ya teníamos invitaciones. Y la verdad es que decidimos casarnos un 27 de abril del año 1991. Y nuestra boda fue una boda como yo soñé, muy bonita. Pero en realidad me puse muy guapa con Dios. Mi corazón y mi vida se transformó. Es tan así que yo no quería ir a la iglesia. Por más de 20 años no pisé una iglesia. Y cuando mi suegra, a través del tiempo que nacieron nuestros hijos, ella decía, yo no me quiero morir hasta haberlo casado por la iglesia. Y yo, quizá con mucha soberbia, uno de los pecados que no entra en la gracia del Señor. Y le decía, yo soy una mujer feliz, yo no he necesitado casarme para la iglesia. Pero en realidad mi vida no estaba, mi vida le faltaba algo. A mi matrimonio, a mi hogar le faltaba de verdad la gracia del Señor. Decidimos darnos tiempo. Manolo y yo hablábamos de que quizá no podíamos casar. Pero nunca lo tuve como pendiente porque como que la ilusión la perdí. ¿Cómo se restablece esa relación con Dios? Bueno, ya con el tiempo que nosotros estábamos fuera totalmente de la iglesia, el Señor siempre le hace llamado. Y uno no lo escucha, pero le hace llamado. Ya cuando... Mira que estoy a la puerta de llamo. Exacto. El hijo mayor mío ya tenía algunos 17, 18 años. Y yo me examinaba todos los días. Yo decía, oye, yo no puedo seguir con estos viernes sociales. Yo no puedo seguir con esta vida un poco desordenada porque mi hijo me está mirando. Yo tengo un hermano mellizo, que si ustedes ven a alguien por ahí igualito que yo. Haciendo algo. Ese es mi hermano. Al hablar de la familia Genao Echavarría, yo como hermano de Manolo, puedo decir que en su vida sí hay un antes y un después. Un antes porque a pesar de ser una familia justa y con muchos valores, había un vacío. Ese vacío comenzó a llenarse después que ellos hicieron un retiro de Maús, donde los dos aceptaron a Jesús como su norte, su camino. Y ya a partir de ahí, lo primero que hicieron fue casarse sacramentalmente, ya que no estaban casados por la iglesia. Y a partir de ahí todo ha sido por añadidura. Toda la vida ha empezado a mejorar en todos los aspectos. Donde quiera que llegan, reflejan que Jesús estaba en el centro de sus vidas, en todas las actividades familiares, sociales. Y ahora todo lo que ellos hacen es trabajar en la iglesia y los reflejan donde quiera que vayan. De verdad que ha habido un cambio en sus vidas al llevar a Jesús como su norte, como su camino. Y él tenía como dos años detrás de mí. Mira, mira una ficha y yo desechándolo. Porque en este caso sucedía algo raro. O sea, yo no quería hacer el retiro, pero mi esposa tampoco quería que yo lo hiciera. Porque nosotros lo veíamos a ellos como dos fanáticos de la iglesia. Y teníamos muchísimo conflicto por la salida a la calle, pero ella no quería que yo hiciera el retiro y yo tampoco. Un día, en el 2010, yo acepto hacer el retiro para salir de él. Y yo llego al retiro y fue como que me voltearon la página, ¿verdad? Llegué y a partir de ahí ya yo me convertí. Porque es algo que yo le aconsejo a todo el mundo. O sea, no se cansen nunca de hablarle a sus hijos. Porque queda. Todas esas enseñanzas que yo traía de atrás, aunque tenía más de 20 años, fuera de la iglesia, como que salieron. Y a partir de ahí, pues ya yo comencé a seguir los caminos del Señor. Con mi alta y mis baja, ¿verdad? ¿Y la señora cómo cayó? Mi esposa. Entonces, a partir de ahí comenzó entonces un nuevo problema. Los problemas antes eran por la calle y por todas las cosas que yo hacía. Ahora es fanático Manuel. Ahora el fanático soy yo. Ah, bueno. Entonces, ella me decía, métete a ser padre, múdate para la iglesia. Porque, gracias a Dios, inmediatamente yo hago el retiro de Maús. Pues, sale como un don que el Señor tenía ahí, que era la parte de la coordinación de los coros, los ministerios y cosas de esas. Y yo participo prácticamente en todos los retiros de Maús. Porque en esa ocasión, aquí en Santo Domingo, solamente había un solo ministerio de música que atendía todos los retiros. Entonces, yo me vuelco a la iglesia. Entonces, ahí viene el problema con ella. Comienzo yo a verificar, a ver cómo yo hago que mi esposa haga el retiro. Y no quiere, no quiere. Un día le digo yo, mira, esa es la ficha para el retiro que la he conseguido muchas veces. Si tú quieres, tú sabrás lo que hace. A base de oración de mucha gente, ella acepta hacer el retiro. Pero ella no acepta, ella acepta hacer el retiro. Y no es que ella como que se vuelca y... Con condiciones, digamos. Sí, como que va llevando la cosa así. Y como que, sí, como que no. Luego de un tiempo, entonces como que ya ella comienza a coger el asunto. Y comienza a coger el asunto. Y se comienza a adueñar de una manera que, anteriormente ella me decía a mí, cuando yo iba a la misa o me tocaba servir en la misa, ella me hacía todo lo imposible para que yo fuera. Entonces, ahora la cosa es diferente. Si nos tenemos que levantar a las 7 para ir a la misa, ella quiere que nos levantemos a las 6. Para no llegar tarde. Entonces, ella comienza y llegó a ser, recientemente fue su coordinadora de Maús. Qué lindo. Y está en muchísimas cuestiones que, gracias a Dios. La boda por la iglesia, Papá Dios se la ha concedido. Cuéntenos un poquito rápidamente de eso. Yo creo que después de mi retiro de Maús, en noviembre del 2010, decidimos casarnos por la iglesia. Hicimos la formación comunitaria de allá de la parroquia y hicimos nuestra boda para la iglesia. La boda para la iglesia cambió nuestras vidas. No porque sea por la iglesia, sino porque ya estábamos en los caminos del Señor. Ya teníamos a Dios en el centro de nuestro hogar. Y mi vida fue diferente. Tenía a veces muchos temores. Era una persona un poquito... Mi conversión me costó. Me ha costado. Y gracias al Señor, nuestro hogar está estable. Dimos el paso del sacramento y no nos hemos arrepentido. Y echan el pleito juntos, mi amor. Lo echamos juntos todos los días. El jovencito tiene que decir algo. No, pero espérate. ¿Tenemos cuántos hijos? Tenemos tres hijos. ¿De qué edades? 26, 20 y 15. Y una nieta. Y una nieta. Sí, tenemos todos los pollos, mírenlo acá. 20 y 17. 15. 15. Vámonos con Jaime a ver qué nos dice... ¿Cómo que 15? Sí. Jaime, ¿qué nos dice de esa boda de sus padres? No, fue una boda que en verdad... ¿Qué te digo? Los tres queríamos en verdad ya que la iglesia... Y después de esa boda fue un cambio total. Nuestros padres después de esa boda son unos testigos, son un ejemplo vivo de lo que es la fe. Amén. Son unos padres maravillosos que velan por el progreso de nosotros, tanto nuestro crecimiento espiritual como mentalmente. Amén. Precioso. Y son unos padres de cualquier hijo que quisiera tener. Amén. En realidad, mi familia, de la familia Genao y Chavarría, de un antes y un después, puedo decirles que los cambios son muy significativos. Los cambios de mi padre y de mi madre que han traído a este hogar, al recibir a Jesús en su corazón. Me siento muy orgulloso de que hayan abierto su corazón para recibir a lo que es nuestro Padre Dios. Y uno de los grandes logros que puedo resaltar fue cuando recibieron el sacramento del matrimonio en sus corazones. Quizás era un paso que le hacía falta al hogar y a mi papá y a mi mamá como pareja. Quiero decirles que los cambios sí se notan, sí se puede el que quiere. Y siempre y cuando sigamos los caminos del Señor, nuestra vida podrá cambiar mucho más. Y aquí, José, cuéntanos qué significa para usted tener unos padres como Miosotis y Manuel. Bueno, eso ha sido lo mejor para mí. Pero, o sea, como cuando yo era chiquito, o sea, como ellos dijeron, no habían hecho el retiro y eso. Y no íbamos a la iglesia y yo no estaba acostumbrado a eso. Al principio a mí no me gustaba levantarme ni nada de eso, pero después con el tiempo, todavía incluso. O sea, hay veces que yo salgo con los zapatos en la mano y el peine para peinarme en el carro, pero, o sea. Eso va evolucionando. Eso va evolucionando y, bueno, ya te digo. Que no, buenísimo. Óyeme, ustedes deben mantener, y yo lucho y espero también cuando tengan mis hijos adolescentes, de que como papá y mamá agarremos a nuestros muchachos cuando tengan adolescentes ya previo a adultez y llevarlos, no dejarlos por su lado. Familia Bella, gracias por estar con nosotros, gracias por dar un testimonio precioso. Sigan ahí, agarrado al Señor. Y usted, no se vaya. Tenemos mucho más decidido en sus huellas. Y creo que por ahí viene el momento más especial. El momento en que oraremos por usted, por toda nuestra comunidad, por nuestro país, por las familias. Sí, don Suja, ya le quiere mucho. Gracias, familia. Hilda Plus, la única tienda con verdaderas tallas grandes para la dama y el caballero que está en sobrepeso. Estamos dirigidos a todo tipo de bolsillos y a todas las edades. Visítanos, estamos en nuestra única tienda en Santo Domingo, la avenida 27 de Febrero, número 80, esquina Ortega y Gasset, allí mismo, frente al Centro Olímpico. O llámanos al 809-683-0644. Nos puedes encontrar en nuestras redes. Facebook, página, Twitter. Hilda Plus, la única. Clínica Dental Doctora Maura Marte, salud bucal al alcance de todos. Calle Catalina Gil, número 19, a una esquina del Club San Jerónimo, Sector San Jerónimo Santo Domingo. Todas las especialidades odontológicas. Aceptamos seguros médicos. 809-262-1818. Clínica Dental Doctora Maura Marte, salud bucal al alcance de todos. Si buscas un lugar para celebraciones, fiestas, eventos y recepciones con amplios parqueos, en la Asociación de Mayoristas, tenemos todo tipo de salones con aire acondicionado y capacidad de hasta 800 personas, así como salón multiusos para conferencias, cumpleaños, eventos sociales y actividades en general. Estamos ubicados en la Avenida 27 de Febrero, esquina Doctor de Filló, con los teléfonos 809-565-6519. La Asociación de Mayoristas, tu mejor elección. La Parroquia El Buen Pastor te invita a nuestro bingo pro recaudación de fondos el domingo 16 de septiembre, de 4 de la tarde a 9 de la noche, en el Salón Independencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Tendremos rifas, regalos, música y venta de refrigerios. La contribución es de 500 pesos, incluye tres cartones. Será una tarde de compraternidad y alegría, no faltes. Para lucir siempre hermosa, debes visitar a Esther Salón. Ofrecemos servicios de belleza en un ambiente especialmente diseñado para tu bienestar. Ven y visítanos en la calle Máximo Avilés Blonda, número 16, esquina Gustavo Mejías Ricard, en Sánchez Julieta. Contáctanos al teléfono 809-472-3180. Esther Salón. Los nuevos estilos están adaptados para todas las opciones que necesites, con la mejor calidad, presentación y adaptabilidad. Así que, a demostrar cariño y agradecimiento sin límites. Jardín Constanza, el supermercado de las flores. Catherine y yo nos conocemos en una peregrinación, justamente en Tierra Santa. Un año antes, más o menos, yo tenía ya la inquietud por la motivación del reverendo padre Darío Bencosme de poner una agencia de viajes con la intención de evangelizar a través de viajar. Ir conociendo lugares donde el cristiano pueda vivir una experiencia de fe, que no sea turismo, sino peregrinación. Entonces, quien organizaba la peregrinación en ese entonces era Catherine, junto a la empresa en la que ella trabajaba. Y así llega a nuestras vidas. Nos conocemos y un año, un año y medio después, más o menos, se concretiza este proyecto. El Señor lo pone en el corazón del padre Darío Bencosme, digamos, para nosotros, nuestro padre espiritualmente en este proyecto, nuestro mentor, nuestro guía. Y así nace el proyecto y así nos conocemos. El proyecto realmente se concretiza, comienza cuando nosotras ya sentíamos el llamado, ya teníamos la ilusión en el corazón y la valentía de confiar en la promesa de Dios. Porque estábamos partiendo de la ilusión que teníamos, pero mayormente de la promesa que el Señor nos había hecho, que estaría con nosotros en este proyecto que Él mismo había inspirado. Así comienza de manera concreta este proyecto, escuchando la voz de Dios en nuestro interior, haciendo caso, siendo, digamos que obediente a lo que se nos decía en ese momento. Nosotros nacemos por una inspiración. Somos católicas, practicantes, fervorosas. Entendíamos que enfocarnos en el turismo religioso era cumplir aquella promesa que habíamos hecho desde el inicio. La promesa de evangelizar a través de los viajes, a través de los santuarios, a través de lo que las personas viven al llegar al Mar de Galilea, al Mar Muerto, al llegar al Santo Sepulcro. Es una experiencia verdaderamente gloriosa. Siempre fue lo que estuvo en nuestro corazón y hasta el día de hoy creemos que es lo nuestro, que es nuestra esencia, que es la esencia de Eliata Tours. Expertos verdaderamente en turismo religioso. En Eliata Tours procuramos que cada cliente que viaja con nosotros viva una experiencia desde antes del evento, durante el evento y en el post-evento también. Nosotros procuramos que sea una experiencia verdaderamente de fe. De hecho, te puedo contar testimonios de peregrinos nuestros cuando nos dicen que habían ido, por ejemplo, a Tierra Santa en ocasiones anteriores y que nunca habían experimentado nada. Y al viajar con nosotros han sentido que el haber ido a Tierra Santa ha sido tocar la Biblia con las manos, garantizarle al peregrino una experiencia de fe. Creo que es la mayor diferencia con las demás agencias y en el turismo secular, porque Eliata también hace turismo secular. Procuramos que las personas encuentren diversión sin apartarse de la espiritualidad. Mira, parece que fue ayer, pero ya son siete años. Siete años tiene este bebé, el bebé Eliata Tours. Comenzamos 24 de agosto del 2011. Es la fecha en la que comenzamos en estas mismas oficinas. Claro, ya la idea venía madurándose en el corazón mucho antes. Así comenzamos. Muchos logros. Primeramente, posicionarnos en el corazón de los católicos. Posicionarnos como una agencia de viajes reconocida con el respeto, con la dignidad de dos mujeres católicas que deciden evangelizar a través de los viajes. Creo que ha sido nuestro mayor logro. Hasta el momento, en estos siete años, llevar mucho más que mil peregrinos, por no tener así un número preciso en el momento fresco, así en la cabeza, llevar peregrinos a todos los santuarios en el mundo entero. Creo que ha sido nuestro mayor logro. Al día de hoy, decir que hemos podido tener entre nosotros, en nuestros viajes, hasta protestantes, y verlos allá comulgar. Porque desde sus inicios, pues eran católicos, pero se habían apartado. Y en una celebración eucarística, no lo voy a olvidar nunca, en Tierra Santa, ver a una señora, por ejemplo, comulgar y llorar, volver a su fe, creo que es de nuestros más grandes logros, porque es nuestra esencia, evangelizar a través de los viajes. Nuestro aniversario, estamos de fiesta, estamos verdaderamente de fiesta. Siete años, parece que fue ayer. Este año, cumpliendo nuestro aniversario, hemos decidido hacer lo que nunca ninguna otra agencia ha hecho anteriormente. Te estamos rifando, sorteando, para todos nuestros peregrinos, clientes, hermanos, allegados, un viaje a Tierra Santa, completamente gratis. Solo tienes que comprar y automáticamente estás participando de esta rifa. Finalmente, mis hermanos, agradecer al programa Siguiendo Sus Huellas, a cada uno de sus miembros, con todo el corazón. Agradecer que nos tomen en cuenta. Agradecer que desde siempre nos han permitido ser parte de ustedes. Ustedes son parte de nosotros, Benito lo sabe, el padre, Catalino también, Vivian, Janiris, todos ustedes, agradecerles con todo el corazón que nos permitan llegar a todos los televidentes en estos siete años de fiesta, de logro de Elíata Tours. Muy agradecida y un abrazo para todos. Bienvenidos al segmento Escúchanos, Señor. En este tiempo vamos a dedicarlo a orar, a presentar nuestras peticiones, a ponernos a los pies de Jesús y en todo lo puede. Ve llamando a los miembros de tu familia, quien no ha tenido la oportunidad de ver el programa, pero que en este momento lo va a aprovechar para orar unidos. Si tú quieres, cuando vayamos a orar, te puedes poner de rodillas, te agarras de las manos, cierras tus ojos, es un momento muy especial. Y te recuerdo nuestro desayuno que está en noviembre, dentro de dos meses, 9 de noviembre, tenemos un desayuno muy especial, cuando la familia duele, como un señor Burgos Brisma. Desde ahora te pido que reserves la fecha, 9 de noviembre, y ya las boletas están a la venta en nuestra oficina. 1,500 pesos por persona y es profundo para el sostenimiento de este programa. El mismo número, 809-620-4443. Entonces, ya en este momento vamos a dedicarlo a ponernos en actitud de oración, para orar por todas las peticiones que nos han hecho, las que tú tienes en tu corazón y las que tú sabes de esas personas que te necesitan, que te han pedido y se han comendado a tus oraciones. Vamos a cerrar los ojos y hablar de esta manera. Gracias, Señor, por el milagro de la vida. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos en tu presencia. Pidiéndote, Señor, por todos los gobernantes, Señor. Pidiéndote por el presidente de la República, Padre de la Gloria. Pidiendo que tú pongas temor de ti en sus corazones, Señor, en todo lo que está en eminencia, Padre. Para que puedan estar alineados al plan y al propósito que tú tienes para nuestra nación. Así también te pedimos, Señor, por todo lo que necesitan de tu presencia para obtener su salud, Padre de la Gloria. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y al igual que tú lo hiciste conmigo, Señor, que me sanaste de ese cáncer, de ese sarcoma, Señor, que era para morir en cuatro meses y tuviste misericordia. Así yo pido, Señor, que todo el que está viendo este programa ahora, todo el que reclama por salud, Señor, tú se la dé. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre. Padre amado, también yo te quiero pedir, te quiero implorar, Señor, poner las familias dominicanas en tus manos, Señor. Nuestra familia, Señor, que están pasando por muchos momentos, muchos ataques en estos tiempos tan convulsionados. Te vamos a pedir, Señor, por nosotros la cabeza de la familia, el papá, la mamá, para que tú nos llenes, Señor, de mucho discernimiento, de mucha paz, mucha misericordia, Señor, para poder modelar, para poder llevar nuestras familias, Señor, por tus caminos. Para llevar a la señora a ese redir, santo, que tú solamente puedes darle. Te vamos a pedir, Señor, por nuestros hijos, nuestros hijos, Señor, que se ven atacados con tantas situaciones de este mundo moderno, nuestros hijos, Señor, que necesitan ser dirigidos por ti, nuestros hijos que están pasando tantas situaciones, Señor, que no vienen de ti, pero que sabemos que con tu gracia, con tu amor, con tu luz, esa luz que tú envías por medio del Espíritu Santo, Señor, todo lo puede. Gracias, Señor, por todos los dones que tú nos da cada día. Gracias, Señor, porque no sabemos cómo pagarte tantas bondades que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Llénanos de ti cada día. Cuídanos, Señor, protégenos. Y que seas tú siempre el centro de toda nuestra familia, hoy y siempre. Gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por permitirnos tener este programa tan hermoso en el día de hoy. Hoy le damos gracias a usted por estar ahí hasta el final del programa. Le invitamos a que cada semana nos sintonice, a que sea parte de Siguiendo Sus Huellas. Que el Señor te bendiga, que tengas una semana muy feliz y asiste a la Eucaristía. Visita al Señor. Aquí está, no lo dejes escapar, Jesús está aquí, sigue sus sueños. Y encontrarás lo que buscas, y aquí está.